Escenario del cotidiano devenir salteño, la Florida Plaza 33 guarda y cuenta en sus estatuas y jardines historias de otros tiempos. Se combina armónicamente con los sentinelas de la vida moderna, que desde el nuevo edificio de la jefatura policial, la bordean. Paseando desde allí, en cualquier dirección, la vista se recrea con múltiples edificios ya centenarios, que reflejan el esplendor local de principios de siglo. Hasta llegar a la Catedral San Juan Bautista, construida y decorada durante casi 40 años, frente a la Plaza Artigas.